12 goles se marcaron en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la liga. La jornada inició el pasado sábado con el compromiso entre el Deportivo Cali y el Deportivo Pereira. Triunfó para los azucareros en el Estadio Palma Seca. La jornada continuó el día sábado con el empate en el Estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Junior. Al final el compromiso terminó uno por uno. Ayer domingo dos compromisos por el Grupo B. América de Cali le ganó a Millonarios en el Estadio Romelio Martínez dos goles por uno. Al cierre de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en Barranca Bermeja en el Estadio Daniel Villa Zapata, Deportes Tolima derrotó al equipo Alianza Petrolera cuatro goles por uno. El fútbol no para y se acerca a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales con los partidos Deportivo Pereira frente a Atlético Nacional el próximo 1 de diciembre, día miércoles. A las 8 y 5, Junior enfrentará al Deportivo Cali en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El día 2 de diciembre a las 6 de la tarde, Deportes Tolima recibe al América de Cali en el Estadio Manuel Murillo Toro. La jornada se cerrará en el Estadio Nemesio Camacho del Campín con el compromiso entre Millonarios y Alianza Petrolera.